Te contamos que si donas mensualmente a UNICEF con tu tarjeta de crédito del Banco Superbiel, Superbiel va a igualar tu donación. Así que llama ahora al 0800 10 333 4455 y tu donación vale el doble. Muchísimas gracias Banco Superbiel. Y ahora sí, estamos con el embajador de UNICEF, más antiguo que tenemos, 23 años hace que es embajador. Con nosotros, Julián Weich, un gran aplauso. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Y también estamos con Manuela Sorte, especialista en protección de UNICEF Argentina. Así es, la verdad que estamos muy contentos de estar participando, de estar colaborando. Lo bueno de este programa es que se siga haciendo todos los años y hay que aclarar que los chicos que necesitan de nuestra ayuda no son de nadie, son de todos. Así que está bueno que todos nos sacamos cargo y que seamos responsables para mejorar la calidad de vida de los chicos de nuestro país. No importa de qué partido político sea, no importa de qué canal, no importa de qué club, no importa de nada. Lo único que importa es beneficiar a los chicos para que tengan un buen presente. No hablemos del futuro. Y vos siempre estás presente. Igual que vos. Porque todos los años colaborás no solo acá, sino también en Uruguay. En Uruguay, así es. Y en esta oportunidad te fuiste a Salta, a los Valles Calchaquíes. Así es, estuvimos en Salta, en Cafayate, en el barrio San Carlos, haciendo un proyecto que tiene que ver con los chicos discapacitados y qué pasa con los padres, qué pasa con los alumnos, qué pasa con la sociedad que a veces, no te digo que discrimina, sí, feo decirlo, pero a veces discrimina a los chicos discapacitados y creo que hay un proyecto de UNICEF que hace que todos entendamos que nos necesitamos, que tenemos que estar todos juntos. ¿Querés que veamos el chat y después nos contás un poco más? Sí. Adelante entonces. Manuela, sí, un aplauso enorme, enorme. Manuela, contanos sobre todo cómo impacta en el barrio, en la sociedad, este tipo de proyectos. Bueno, nosotros lo que buscamos con este proyecto que tenemos en tres provincias, en Salta, en Misiones y Santiago del Estero, es difundir los derechos que tienen los chicos con discapacidad. Esto es muy importante porque a través del certificado único de discapacidad los chicos pueden acceder a toda una serie de derechos que tienen que ver con la salud, con la educación, con todos los beneficios legales que tienen los chicos con discapacidad. Y lo que nosotros también queremos es que la sociedad toda entienda que la diferencia nos enriquece a todos, que a cualquiera le puede pasar tener un hijo o un hermano o un primo con discapacidad y que lo último que tenemos que hacer, como decía Julián, es discriminar a las personas que son diferentes. Aparte hay una cosa no tan subliminal, el bullying. Yo hablé con algunos chicos que se sentían discriminados y lloraban porque se daban cuenta que los discriminaban y que los apartaban. Entonces hay una especie de bullying que es innecesario. Por eso es muy importante la educación de arriba para abajo y de abajo para arriba, de la sociedad, de los padres, de los niños, de todos los que componemos la sociedad. De la inclusión de ellos. De la inclusión, que tenemos que estar informados y tenemos que estar atentos a que nadie quede afuera. Y con todo lo que tienen para enseñarnos también. Pero obvio. Aparte el amor no reconoce cuerpos lindos, feos. El amor es el amor. Así que me parece que lo que tenemos que hacer es promocionar más el amor y no quedarnos tanto en el aspecto físico o en cualquier otro aspecto que nos diferencia, obviamente. El amor nos unifica porque el amor es único. Entonces me parece que hay que... ¿Y los chicos a partir de esta iniciativa cómo lo tomaron? ¿Cómo se relacionaban? Los chicos ya cuando sienten que alguien les está dando bolilla, los padres cuando sienten que se pueden juntar en ronda para compartir la problemática, ya se sienten contenidos y ya se sienten un avance y ya se sienten mejor. Pero para eso tiene que llegar UNICEF, para eso hay que viajar, hay que estar, hay que acompañarlos. Y la educación es fundamental también, ¿no? Es un trabajo de educación de tiempo también. No es una cuestión de leer un libro y ya está, sino de dedicarle tiempo. Y lo más importante, sí. No, yo quería recalcar eso, que entre todos podemos hacer una diferencia y que por eso es tan importante y por eso pedimos que la gente done mensualmente UNICEF, porque en eso hacemos la diferencia y podemos llegar a más provincias y a más territorios. Cuanto más dinero tiene UNICEF, más capacitación puede dar a más personas en más lugares. En este momento están en tres provincias. Con este proyecto estamos en tres provincias. ¿Y cuál es la idea en un futuro? Por eso nos gustaría poder llevarlos a más provincias y para eso es importante contar con más recursos. Vamos a ampliar ahora el alcance de UNICEF y a vos te digo que me estás mirando, llamá al 0810-333-4455 para donar con tu tarjeta de crédito. Repito, a vos que estás mirando y decís, ¿cómo puedo ayudar? 0810-333-4455 y le vas a poder cambiar la vida a un chico ahora, no en un futuro. Los cambios se necesitan ahora y UNICEF hace todo lo necesario y lo posible para que los cambios se hagan hoy. Muchísimas gracias, Julián, por estar todos los años junto a UNICEF. Gracias a vos también. Todos los días, no solamente este momento, sino a diario. Y muchísimas gracias, Manuela, también por todo lo que haces por los niños del mundo y la Argentina. Y ahora damos el pase a Guido, que está con los teléfonos, que estamos recibiendo un montón de donaciones. Queremos escucharlos. Entonces, acá continuamos. Acá continuamos con Espadol, nuevo jabón en espuma antibacterial Espadol de Tol. Mientras los chicos se divierten con la espuma, vos los protegés de los gérmenes. Encontraron sus dos fragancias espuma de cereza y de vainilla. Con Espadol de Tol, sus pequeñas manos siempre protegidas. Vamos a leer algunos tuits, porque las redes están todo el tiempo con... ¿Qué están todo el tiempo las redes? Contame. Amplificando el sol para los chicos. Muy bien. ¿Arranco? Sí. Hoy todo junto a Unicef Argentina en Un Sol 2015. Llama al 0810-333-4455. Vos lo haces posible. Arroba el 13 oficial. Eso lo dice Diego Torres. Es quien se suma, ¿eh? Diego Torres se suma al sol para los chicos. También Karina Yelinek. Un Sol 2015 0810-333-4455. Sumate, colabora. Le pone dos signos de admiración. Karina Yelinek dice, todo es posible con tu granito de arena y esos ojitos y una sonrisita. Y también se suma Lourdes Sánchez. Y pone, vamos a seguir ayudando. Juntos podemos cambiar la vida de muchos chicos. Un Sol 2015 0810-333-4455. Unicef Argentina. Y pone también algunos simbolitos. Muchas gracias Lourdes, Karina y Diego. Se viene buena música como para mover... Bueno, bueno, bueno. Fíjate. Ahí está. Baila Natalia Oreiro. Y canta... Agapornis. A bailar todo el mundo. ¡Vamos, Argentina! ¿Estamos? ¿Canta Agapornis? Estamos. Cuando quiera. Ah, pero, 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 pero. Aquí nos olvidamos, para. Vení, Natalia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Disculpe, podemos ir para allá un segundo. Un segundo vamos a ir para allá. Los vamos a saludar. A ver, ¿ustedes están para cantar? ¿Sí? Siempre listos, siempre listos. ¿Sí? ¿Están para cantar? Ok. Uy, son una banda, son una banda linda, eh. Muy bien. ¿Sabés que vamos a bailar mucho con Natalia Oreiro? Justo para ella, este tema. Estaría una de cante también. Este lo conoce. Este lo conoce. Es tu tema. Colaborando en Un Sol para los chicos. Este show musical está presentado por Grupo Asegurador La Segunda, siempre junto a Unicef. Presenta los shows musicales Grupo Asegurador La Segunda, siempre junto a Unicef. Ahora sí, señoras, señores, quien canta es... ¡A bailar, a bailar! ¡Arriba en una par! Aunque el tiempo te lleven heridas, en mis casas podrás curarla. ¡Oh, sí! Te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar hasta el final Aunque no seas mi mirada, aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor, mi corazón no se dará por vencido Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar, te voy a amar hasta el final Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar Hasta el final de mis días, juro te amaré, siempre te amaré Hasta el final Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar, te voy a amar hasta el final Te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar hasta el final ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravísimo Agapornice de la Parque! ¡Qué demorosa! Natalia Greiro, por favor, ¿cómo se mueve? Es un mes increíble Pero me moví dos minutos y quedé de cama ¿Cómo están chicos? Muy bien, muy bien, muy contentos de estar acá por segundo año consecutivo ayudando con UNICEF Así que para nosotros es un honor que nos convoquen para ayudar a todos los niños El teléfono, maestro 0810-333-4455 Lo dan mensualmente con tarjeta Esto es para ayudar a todos Y por un mundo mejor Exacto Y nosotros, como queremos tenerlos Un rato más Les proponemos que canten entonces ¡Quiero tenerte! ¡Quiero tenerte! ¡Nuestro último corte! ¡Bravísimo Agapornice de la Parque! Entraste riendo sin saber por qué Y yo como un loco mirándote Tan perfecta, radiante, te brilla a la piel Empieza a fallar mi respiración Y se desespera mi corazón Mis ojos me llaman a verte otra vez Quiero tenerte esta noche, mujer Que tomes tu mano y sonrías Quiero que bailes conmigo una vez Desde el camino otro día Quiero tenerte esta noche, mujer Que suene tu pelo y me siga Quiero que bailes conmigo una vez Y sin darnos cuenta que te haga de mí ¡Vamos a mover esa cadera en una parte! ¡Eso es! ¡Hagapornice! Te miro donde estás Vero con quien hablar Pero al menos el segundo De repente ya no estás Te busco por todo el lugar ¿Cómo te debas escapar? Si no, no te pude ni hablar Quiero tenerte esta noche, mujer Que tomes tu mano y sonrías Quiero que bailes conmigo una vez Desde el camino otro día Quiero tenerte esta noche, mujer Que sueltes tu pelo y me sigas Quiero que bailes conmigo una vez Y enciéndonos con la que te haga de día Camino lentamente hacia vos Ya no busco nada más Solo a vos te miro Camino lentamente hacia vos Ya no busco nada más Solo a vos te miro Quiero que bailes conmigo una vez Que tomes mi mano y sonrías Quiero sentir el calor de tu piel Y tenerte conmigo una vida Quiero que bailes conmigo una vez Quiero que bailes conmigo una vez Quiero sentir el calor de tu piel Y tenerte conmigo una vida Quiero que bailes conmigo una vez Quiero sentir el calor de tu piel Y si no, no es tanta que sea de día Muchas gracias Gracias ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡A la Pornis! ¡Aplausos fuerte! ¡Bien fuerte! Y yo me imagino Que mientras suena la música Están los shows musicales Van los juegos ¿Vos estás colaborando? Claro Al 0810 333 4455 Ahora a la rampa 7 Up ¡Toddy!